Hoy mi Cristo quisiera mirarte Y cantar solo para ti Alabarte con todo mi anhelo Y decirte, y decirte rey Yo no quiero dejar tu camino Yo no quiero olvidar tu amor No apartarme yo de tu camino Pues yo quiero serte siempre fiel Alabarte en todo momento Y adorarte con mi corazón Prepararme para tu presencia Oh mi Cristo, que bonito es Que yo viva siempre en tus moradas Y aunque sufra por estar allá No me importa sufrir mil veladas Yo te espero, mi gran Dios de amor Aleluya Alabarte en todo momento Y adorarte con mi corazón Prepararme para tu presencia Oh mi Cristo, que bonito es Que yo viva siempre en tus moradas Y aunque sufra por estar allá No me importa sufrir mil veladas Yo te espero, mi gran Dios de amor No me importa sufrir mil veladas